Los amo, los amo desde el fondo de mi corazón y no crean por ahí la prensa, no crean todo lo que dice la prensa por ahí porque no se van a seguir envenenando, es que son mis fanáticos reales, saben quién y cómo soy yo, así que no se dejen llevar de los malos comentarios, que la gente habla mucha mierda por ganar rating, los amo, ma, hate is gonna hate, always hate is gonna hate, but if you know what I'm gonna do, I'm gonna keep winning, so cheers for that. Los amo y vuelvo y les repito, creo que Malamía está siendo una bomba, por todos lados se ha convertido como en el himno de la discoteca, y ha sido una de las canciones más criticadas de Maluma también, entonces, si se hace una canción romántica, que malo, si se hace una canción perreo, que malo, que si se hace un rock, que no hago rock, que si se hace un pop, que no soy pop, pero que si se hace un arembí, que no se canta un arembí, que si se hace un reggaetón, que el dembo, está mal mezclado, que dejen de criticar, dejen de criticar, vivan su vida, ya, no tienen una pues, no vivan la vida, así es mi vida, es solo mía, tú no la viva, si te molesta pues mala mía, Maluma baby, 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 chao.